¡Gracias! Olvidé mi maleta arriba. ¿Te importaría traérmela? Con gusto. Gracias. Amigo, ¿te puedo ayudar? ¿Podrías darme algo de dinero? Estoy hambriento. ¿Te conozco? No lo creo, amigo. Vivo en las calles. No conozco a gente famosa. Te conozco. Tu cara me parece familiar. Fue hace mucho tiempo. Éramos niños y tú siempre me golpeabas. ¡No! ¡Dámelos! ¿Qué? ¿Robel Rechazado necesita cuatro ojos? ¡No! ¡Por favor! ¡Es mi último par! ¿Qué vas a hacer? Eso creí. Si no fueras tan débil, esto no pasaría. Te veo luego, Robel Rechazado. Mike Davis. Tú me molestabas en la escuela. ¿Rob? ¿Robel Rechazado? ¿Eres un boxeador famoso ahora? Oye, amigo. En verdad lo siento. Eso fue hace mucho tiempo. Solía soñar con el día en que te encontraría para darte una lección. Espera. Por favor, no. Discúlpame por todo. ¿Qué estás haciendo? No voy a hacerte daño. ¿Qué? Es mucho. ¿Es para mí? Sí. Para ti, Mike. No puedo creerlo. ¿Por qué estás ayudándome luego de todo lo que te hice? Bueno... Verás... Cada vez que me golpeabas, me quedaba ahí, llorando. Estaba muy molesto por el daño que me hiciste. Pero luego decidí aprender a defenderme. Y empecé a entrenar box. Porque... No quería volver a sentirme tan indefenso. Con el paso del tiempo, me volví muy bueno en ello. Excelente. De hecho... Me volví uno de los mejores boxeadores del mundo. Así que... ¿lo ves? Te odié durante mucho tiempo. Estaba molesto por lo que hiciste. Pero luego entendí... Que lograste ayudarme. Gracias a ti... Aprendí a pelear. Y me convertí en el campeón que soy hoy. Guau. Discúlpame... Por todo, Rob. No me enorgullece quién era. Mi tarjeta. Y llámame cuando quieras. Y... Pensaremos... En cómo ayudarte. Por Dios, ¿harías eso por mí? Claro. Porque aunque suene extraño... Tú me ayudaste... A volverme... El hombre que soy ahora. Dios te bendiga, amigo. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Nada. Ven aquí. Mañana después, para el mar화를. Les vient. No hay mucha atención. Susa. Todas las tarjetas. Sin. Todas las tarjetas.